En el marco de la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Paraguay reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos como condición necesaria para avanzar hacia sociedades más justas y equitativas. El Paraguay manifiesta su convicción de que un país en el que la vigencia del Estado de Derecho es plena, con la promoción de las libertades fundamentales y una economía de mercado sólida, constituyen el mejor cimiento para consolidar una amplia gama de derechos, particularmente aquellos de naturaleza civil, política, económica y cultural. Bajo esta premisa, el Paraguay se compromete a fortalecer el trabajo de las instituciones abocadas a la protección y promoción de los derechos humanos, como la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones Internacionales. Igualmente, trabajará en reforzar la implementación de políticas sociales y de lucha contra la pobreza, con énfasis en las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Del mismo modo, el Paraguay pretende seguir contribuyendo con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos a través del seguimiento de recomendaciones mediante el programa de cooperación SIMORE+. Asimismo, reconociendo la importancia de los mecanismos nacionales de implementación, presentación de informes y seguimiento, el Paraguay, junto con Marruecos y Portugal, se comprometen a trabajar hacia la institucionalización de la cooperación, la asociación, el diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias a través del establecimiento de una red internacional de estos mecanismos en el 2024. Por último, anuncia que en el primer semestre del año próximo organizará y se constituirá en sede del II Seminario Internacional sobre Mecanismos Nacionales de Implementación, Informe y Seguimiento de Recomendaciones en Derechos Humanos. Este evento internacional propiciará un espacio de diálogo e intercambio entre los países para compartir experiencias y prácticas en la implementación de dichos mecanismos. En el Paraguay, los derechos humanos son un valor fundamental de nuestra democracia. Estamos comprometidos a garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminación. Para ello, seguiremos trabajando para fortalecer nuestras instituciones, promover políticas sociales inclusivas y contribuir al fortalecimiento del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos para lograr el modelo de sociedad que todos anhelamos. Muchas gracias.